Bueno, 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 si os gustó la parte 1, con esta vais a flipar, aunque para flipar el trabajo que me ha llevado. Hola a todos, soy Don PJC y esto es todos los detalles, parte 2 y última, sobre el nuevo God of War. Si no habéis visto la primera parte, muy mal, muy mal, no sé a qué esperáis. Os recomiendo que le echéis un vistazo, pues trata de la hipótesis y de por qué el crato que vemos es el auténtico y continúa como si de un God of War 4 se tratase. Así pues, voy a comentaros todo lo que se ve en el gameplay, además de aportar más datos. Así pues, comenzamos. Y comenzamos viendo el gameplay a la vez, pero como lo voy a ir parando, puede que alguien prefiera ver primero el trailer y lo puede ver en mi canal con subtítulos al español, para que así no se pierda nada. Bien, ahora ya estamos listos. Como veis, empezamos con un chico con dos figuras, una una especie de elefante y la otra un señor. Suponemos que este señor es Thor, por lo que dice el chico sobre el martillo, pero la verdad es que se parece bastante a Odín. En fin, confiemos en el chico. Sí, sí, confiemos. Ya que la pieza parece sujetar el martillo y no la lanza de Odín, la cual se llama Gunnir. Además, Odín suele estar acompañado con dos cuervos a los hombros, llamado Ugin y Munin, pensamiento y memoria respectivamente. Y acompañado por dos lobos, llamado Heri y Freki. Recordad eso último que os he dicho. Bien, entonces es Thor. ¿Y contra quién lucha? ¿Lo ves? Ahí me habéis pillado. No se parece a ningún dios nórdico. Incluso se parece más al elefantauro de God of War Ascension. Así que esto a debatir en los comentarios. Más adelante nos damos cuenta no solo de que el chico está sordo, Sino también de que hay un caballo con seis patas, el cual no sé quién es. Pero si tuviera ocho patas y fuera gris, sería Sleipnir, el caballo de Odín. Y si fuese normal, o sea, tuviese cuatro patas, podría ser Gulfaxi, un caballo mágico cuyo nombre significa Crisnes Doradas. El resumen de esa historia, de ese corcel, es que Thor se lo regala a su hijo Magni, cuando éste tenía tres días o tres años. En eso los historiadores como que nos aclaran. Lógicamente estamos hablando de que el caballo era de verdad, y no una pieza. Cuando el chico va a entrar, apreciamos unas muescas en los laterales. Sabed que esas muescas son letras, y la he descifrado, pero no consigo que formen ninguna palabra. Y esto mismo, pues, me ocurre en todas. Al entrar, Kratos le dice que coja el cuchillo de la madre, ahora le pertenece a él. ¿Significa que la madre ha muerto? Hmm, puede tener sentido, pero lo veremos al final. Por otra parte, ¿quién es esa madre? A mí se me ocurre que puede ser Afrodita, pues ya sabéis que tuvimos que yacer por obligación, y no opcionalmente, como en otros juegos del God of War. Pero la verdad, no creo que sea Afrodita, y tampoco me gustaría, pues quiero dejar por completo la mitología griega. Por otra parte, el niño tiene cicatrices muy feas, y muchos tatuajes. Además, parece que el pelo es pelirrojo. Finalmente salimos de la casa y nos dirigimos al sur. Encontramos unas huellas, lo cual hace que ganemos experiencia para conocimiento de rastreo, y nos encontramos más adelante con un tronco, en el que se ve algunos animales, y cuando el chaval lo salta, se empieza a iluminar el bosque como si cambiase de estación. Mientras avanzamos, vemos los buenos consejos que le da Kratos. Y de repente, escuchamos un ruido. En esta parte, he estado mucho tiempo intentando encontrar algo oculto, pero nada. Lo único que parece es que son unos cuervos asustados saliendo de donde tendremos nuestro primer enfrentamiento. También vemos un camino secundario, y por supuesto, escuchamos el, ¿qué ha pasado aquí?, que dice nuestro hijo. Tras esto, vemos a un Kratos enfadado, y un medidor de ira que va subiendo en la parte superior izquierda. Kratos respira hondo, y se controla. En esa escena también podemos ver algunos animalitos. Y antes de llegar a la emboscada, descubrimos por qué nuestro hijo dijo, ¿qué ha pasado aquí?, y es que vemos a un empalado, que no empalmado, cadáver en un árbol, y algo de fuego. Finalmente llegamos a la emboscada, y vemos cómo sacamos el hacha. Esta parece tener sitios para colocar runas, y así dar magia al arma. Ya pasaba algo parecido en el Ascension, ¿podrías imbuir armas de un tipo? Supongo que cada arma tendrá varios caminos para poner runas, y desbloquear habilidades. Algo parecido a Skyrim, o área de espejo, que por cierto lo estoy subiendo en el canal. Así pues, una habilidad puede ser la de recoger el martillo cuando se lanza al estilo de Thor. También vemos que podemos luchar a puños, supongo que al utilizar este método no podremos bloquear los ataques. Bien, antes de que recojamos el hacha, hay como una persona observándonos. Podéis parar el vídeo y buscarla, aunque ya digo que es prácticamente imposible encontrarla. Y segundo, más adelante, lo veremos más claro. Así pues, escuchemos al chico. Bien, gracias al chaval ya sabemos que estas criaturas se llaman ogros, y no seguían desde hace tiempo. Pero si os fijáis en estos ogros, eran de fuego, pero desaparecían al final cuando los matabas como si fuese escarcha. Ahora atentos, porque aquí es donde se nota que alguien nos observa. ¿Lo habéis visto? ¿No? Vamos a verlo de nuevo. ¿Ya? Hay algunos que todavía no, ¿no? Volvamos a verlo. Ahora ya sí, ¿no? ¡Qué cracks! Pero, ¿quién cojones es ese señor? Al menos, parece que lleva como una especie de túnica, estilo de mentor. Creo que podría ser Dejing, el cual representa el amanecer sin más. Así que, bueno, otra cosa a debatir en los comentarios. Al pasar por este suelo con marcas circulares, vemos varios caminos. El de enfrente, izquierda y derecha. Supongo que hay más libertad, pero controlada. Como yo lo llamo, mundo abierto lineal. Es decir, tienes un camino que recorrer, pero en este se encuentran otros caminos opcionales que sirven ya sea para ganar experiencia, pillar recursos, entre otras cosas. Este cambio le sentó genial a la Uncharted 4. Por otra parte, el suelo parece el típico que se abre. Ahora nos dirigimos a cruzar el puente, que nos lleva a un gran salón. En este puente se aprecia un escudo y lanzas, y nos sorprenden trolls. Destruyen el puente y nuestro hijo sale volando. Lo curioso es que luego vemos al muchacho viniendo desde otra dirección y sin ninguna herida. Esto puede significar que el chaval haya heredado poderes divinos de su padre, su abuelo o incluso su madre. Pues bien, el gigante nos grita algo parecido a... Te mandaré al Valhalla. O no conseguirás ir al Valhalla. Creo más que es esta última. Y si es así, me pregunto por qué queremos ir. Igual es por la madre del chico. En fin. Nosotros le respondemos al troll con un... Buenos días, ¿qué tal? Y le damos el arco al niño. El cual, como ya habéis visto, aparece por una dirección diferente. Mola mucho los cortes que le hacemos al troll con el hacha. Y como sube el indicador de furia mientras le damos. Aunque baja cuando nos golpea, al igual que la salud. Vemos que el troll es capaz de expulsar magia. En este caso, de fuego. Le decimos al chico que dispare y este dispara una especie de rayo. La pregunta es, ¿el arco es mágico o el poder es del chaval? Igual, como ya he dicho, los genes de Zeus o de su misteriosa madre o incluso de Kratos tienen algo que ver. O igual, su verdadero padre es Thor. Ya por decir cosas que no quede, ¿no? También vemos como se va destruyendo un poco el escenario. Y un ataque que congela al enemigo momentáneamente. Esta habilidad seguramente estará para desbloquear con las runas. El troll se enfada con nosotros. Esquivamos y ojo porque parece que nos cubrimos. Justo en ese momento, el indicador de furia se llena al máximo. Supongo que el medidor no solo se llena golpeando. Sino también cuando nos cubrimos en el momento justo. Finalmente, Kratos utiliza la furia espartana. La cual vemos que le enrojece las quemaduras que tienen los antebrazos. A causa de las cadenas que tenían sus espadas. Unidas y fundidas con la carne. Como un miembro más del cuerpo del portador. Finalmente, el troll está semi-movilizado para que lo remate el muchacho. Pero a la hora de la verdad, el troll habla. O sea, que conoce nuestro idioma. O, igual, ya lo sabía. Lo que pasa es que tenía mal la mandíbula. Y Kratos, pues se la ha arreglado. El chico falla y nos da. Vaya tela. Rematamos al troll y escapamos de la destrucción del escenario. Tras esto, mandamos a choparla al niño. Ahora, atención. Ha llegado a su domicil. Perdón, perdón, que se me va a la olla. Ahora, atención. Pues vamos a ver a un dios. O eso creo yo. ¿Lo veis? Y ahora... Este es más fácil, ¿eh? Bueno, pero aún así lo voy a destacar. No vaya a ser que alguien siga sin verlo. Este lobo es demasiado grande. Y está en la lejanía. O sea, que es más grande de lo que parece. A simple vista, parece que es un lobo negro o gris oscuro. Pero con una especie de raya blanca en medio. Puede que sea Gery o Freaky. Los lobos que dije al principio que siempre están con Odín. También puede ser Fenri. El hijo de Loki. O incluso Skull o Ati. Que son los hijos de Fenrir. Pero la verdad es que dudo que sea Fenrir. Puesto que su tamaño es demencial. Aunque también lo que estamos viendo igual es un mierda lobo normal y corriente. Algo que también será lo más probable. Pues nada, bienvenidos a Dautamuni. Donde encontraremos gente muerta y un gigante. Este sitio es una especie de campamento sin más. Pero encontramos a un ser mitológico. ¿Quién es? A mi parecer es una Valkiria. Pero no confirmo nada. ¿A vosotros qué os parece? ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? En fin, salimos y encontramos al dichoso ciervo. Le damos unos consejos a nuestro hijo, el cual le da, pero ojo, dispara sin magia. Igual el rayo que vimos antes sí era creado por el chico y no por el arco, pues el arco no se ve que tenga alguna característica especial. Tras esto, ganamos experiencia en arquería, vamos a por el dichoso ciervo y lo matamos. No, terminé lo que empezaste. No, 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 no. No sé si lo habéis fijado, pero la cornamenta del ciervo tenía intensidades azules y ahora está apagado. Con esto creo que todos los seres tienen magia, como los troll o este ciervo. No, no, no. Para finalizar decir que vemos un dragón. Podría ser Fafnir, vaya nombrecito, o cualquier otro. También vemos un paisaje donde se puede apreciar las zonas a las que iremos Y al fondo hay truenos y una montaña la cual me da que es el objetivo a seguir Siendo esta un acceso al Valhalla ¡Pues nada! Ya se acabó Ahora voy a añadir unas cosillas ¿Recordáis que Kratos se sacrifica pero su cuerpo desaparece? Pues puede que haya sido movido por Eira Diosa de la sanación y que es capaz de la resurrección Ella misma podría haberse lo llevado El juego es algo estilo RPG Nos da experiencia, podremos fabricar cosas y tendremos habilidades aparte de materiales que recoger En Kratos vemos un cuerno que podría ser un arma mágica de invocación Vemos también un cuchillo y varias bolsitas También sabemos que puede llevar un arco encima Se cambia la cámara, ahora es libre y al hombro en vez de fija y alejada Según Eurogamer los controles están dedicados a dos gatillos y un botón dedicado a la acción de nuestro hijo para que este ataque Esto justificaría la anulación de la cámara alejada La mitología griega ha sido cambiada por la nórdica Y se muestra un Kratos familiar e intentando controlar su furia Supuestamente el juego transcurriría en Halfheim, hogar de los elfos El señor Cory Barlog, jefe de animación del God of War 1 y director del juego God of War 2 y 3 Y que ahora es el director creativo del nuevo God of War 2 dijo lo siguiente Hemos contado la historia de Hulk Ahora queremos contar la historia de Banner También dijo que qué pasaría si Kratos tuviera la oportunidad de hacer las cosas diferentes De intentar ser mejor Así pues deja claro que la unión padre-hijo será primordial Aparte de esto decir que el juego no es un reinicio Es un cambio La oportunidad de implementar distintas mecánicas Crear nuevas historias Y dar mayor personalidad a Kratos A mí la verdad es que no me parece mal esto Todo el mundo cambia Nosotros no somos igual que hace 10 años Kratos no debería ser la excepción Por último, si la madre le enseñó a cazar al chaval ¿Por qué Kratos no tiene idea de eso? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo cuando sucedió? Y con esa pregunta finalizamos Espero que os haya gustado Y dejad un buen like que me sirve para saber que os ha molado el vídeo No dudéis en comentar cualquier sugerencia, información o hipótesis Yo siempre lo leo y respondo todos los comentarios Por último, dar las gracias por todo el apoyo Pues triplicamos los 27 likes que pedí ¿Podremos llegar en este vídeo a 72? Y otra cosa más ¿Queréis que suba la saga completa del God of War? Aunque bueno, ya he subido el God of War 1, 2, los desafíos de estos Y también los secretos de God of War Bueno, ya me decís en los comentarios Así que nada, un saludo y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!